Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bueno ahorita vamos a preparar unos ricos panes con gallina, así que acompáñenos. Bueno amigos, por acá ya tenemos nuestros panes que vamos a preparar. Van a ser panes con gallina. Y por aquí preparé lo que es una lechuga con tomate y mayonesa. En vez de ropollo. Aquí la mujer está poniendo verro con nuestros panes. La ensalada, semillas de tomate, rabo y pepino. Y le vamos a poner el picado. Miren, nunca falta la gallina. Miren. 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 Ya está, ya le he puesto la salida. Sí, que por ahí está rebetando ya fuerte. Bueno, que son artificiales. ¡Ey! ¡Ya se acabó, pues! Vamos a estar poniendo la gallina. Vamos a poner un saladito y un gris. Y esto vamos a poner el pechujo. Vamos a poner un poquito de ensalada de rusa. Nosotras así la quisimos hacer. Y ya queríamos comer ensalada dulce. Ya se acabó. Cácula con el cuerpo. Vida del cuerpo. Cácula con el cuerpo. La preparación, bueno, la preparación es igual que cuando hicimos la gallina con jugo, así que es lo mismo. Lo único que os cambia es que hoy van a hacer pan con gallina, nada más. Bueno, miren, aquí está nuestro rico pan con gallina. Miren, así nos ha quedado nuestro rico pan y aquí está su juguito, se mira bien rico. Bueno amigos, sí, vamos a degustar. Miren que como está bien tosado el pan, se ha abierto, así que vamos a degustar este rico pan, porque ya hace hambre. Está bien rico, así que buen provecho y feliz año nuevo para ustedes y espero que los disfruten. ¿Qué tal te parecieron los panes, Ángel? ¿Ricos? Están ricos. Miren, Ángel, allá ya ni tiene nada, ¿ve? Ahí está ya terminándose el pan y era grandote. A él solo le gusta con jugo y gallina nada más y con picado. Y por ahí está el mío, que ya lo partí todo. Así que ahorita vamos a comer y buen provecho. ¡Suscríbete! 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 me voy a dar la cocina más al mes hay más pan a ver si lo vas a ver ahí voy ahorita no puedo espérate no tenemos cosas malos ay si con ¡Mira, anda, va! ¡Vaya, durmiente! Voy a poner zapatos. Yo ya preparado para los dos. Esta camisa no. La bota. ¡Vaya! ¡Ya no quiero! ¡Ajá! ¡Vaya, Dios! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Vamos a verla, Tania! ¡Va a reventar! ¡Vamos a verla porque me abandona la cámara, que no va a ver! ¡Vamos a verla, Tania! ¡Dios mío! ¡Santique me reventó la cara! ¡Santique! 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 Bueno amigos y de esta manera es como estamos así que espero que les esté gustando el video y feliz año nuevo para todos ustedes muchas gracias por todo su apoyo y porque siempre me mando un abrazo y feliz año nuevo